Alrededor de 10.700 habitantes se verán beneficiados con mayor seguridad en sus traslados con el Boulevard de Enrique W. Sánchez en el municipio de Canatlán, mismo al que acudió el gobernador José Rosa Saiz Puro Torres para constatar el avance de obra. La obra va en tiempo, llevamos ya prácticamente un avance del 50% de esta obra, se terminará a más tardar iniciando el mes de abril. Será una obra que no solo va a embellecer la entrada aquí a Canatlán, sino que le va a dar más comodidad y seguridad sobre todo a todos los automovilistas a los que transitan por esta importante vialidad. Es una obra que va a beneficiar mucho a Canatlán y a todas las poblaciones, hasta Guanaciví, hasta Canela, Estopia, porque bajan camiones de carga. La empresa es local, vamos a decir, es de aquí en la región. El gobernador nos ha insistido que las obras deben ser para los duranguenses, para los constructores duranguenses. Esta obra, además de que va en tiempo, se está haciendo de gran calidad, por lo que habitantes del municipio agradecieron al mandatario estatal. Este espacio que es la recepción, así como entre la bienvenida y la salida, pues era como tenerle algo perfecto a los ciudadanos y a los visitantes. Entonces es un lugar que va a embellecer y que le va a dejar un flujo perfecto. Es una obra que se estaba esperando y que la presidenta buscó con mucha tenacidad con el señor gobernador. Muchísimas gracias por eso. Gracias por ver el video.